para hacer estos deliciosos ticucos vamos a necesitar frijoles yo aquí tengo frijoles nuevos pero también se puede hacer con frijoles de los que ya están secos yo lo que hago es que los dejo una noche antes en agua y el día siguiente amanecen más blanditos para que se cozan rápido también tengo lorocos estos lorocos yo los compré frizados pero es así como me quedaron tengo manteca de puerco pero también pueden usar aceite vamos a estar utilizando sal y yo utilizo este consomé de pollo que es de la marca Mahler también tengo acá más seca y tengo acá lo importante algo importante para hacerlos que son las dosas esto es lo que vamos a estar utilizando bueno lo primero que vamos a hacer es aguardar la masa yo como ustedes pueden ver le pongo agua de la llave y la vamos a ir aguardando hasta que se nos haga la consistencia de masa pero esta va a quedar más aguada que como preparamos la masa para hacer tortillas porque si la masa nos queda muy dura entonces los ticucos van a quedar duros como quedaran piedras y a la hora de comerlos no van a salir buenos en este vídeo yo no quise ponerlo muy rápido para tratar de explicarles muy bien paso a paso tal vez no son las mejores tomas porque en esta ocasión alguien me ayudó a grabar pero muchachas de verdad yo los hago con mi cariño para ustedes espero les guste de verdad y como pueden ver ahí la harina ya está agarrando más formas de masa cuando ya está como la masa para tortillas a este punto le vamos a agregar la manteca de cerdo pero como les digo también ustedes le pueden agregar aceite yo cuando le pongo aceite el aceite que a mí me gusta ponerles el aceite más sola pero este es mi gusto ustedes pueden agregar el aceite que a ustedes les guste cuando agregamos la manteca esto cambia de color y empezará un olorcito muy rico y se pone más agua y está pero siempre vamos a agregarle más agua porque como pueden ver todavía está dura vamos a revolverla muy muy bien después de ponerle la manteca de puerco voy también agregar sal yo en esta ocasión no tengo las medidas completas porque como les he dicho yo uso al puro tanteo y esta vez vamos a necesitar suficiente sal y suficiente consomé de pollo porque yo es lo único que le pongo a la masa porque necesitamos que toda esta masa agarre sabor así es que le vamos a agregar sal y consomé y vamos a ir probando a ver cómo sale de sabor otra buena idea es agregar agua y cuando agregamos la agua encima del agua podemos agregar el consomé y la sal y por encima aguadarlo primero para que no se nos hagan grumos y no nos va a salir como una bolita de consomé y vamos a empezar a revolver muy bien nuevamente como pueden ver ya la consistencia de la masa está cambiando ya está quedando un poco más aguada y nosotros le vamos a ir calculando más o menos como que nos quede aguadita pero tampoco que se nos pase de aguada porque si no vamos a tener problemas a la hora de ponerlos en la tusa y así vamos a seguir amasando la poniendo más agua si necesita más agua agregando sal y sabor y las veces que sea necesario hasta que toda la masa tenga mucho sabor como les digo ustedes van planteándole cómo está de sabor si necesita más sal o más sabor entonces le vamos poniendo poco a poco y ustedes pueden ver la consistencia cambia cada vez y a la hora de agregar y a este punto que tenemos ahorita vamos a empezar a agregar los lorocos como les comenté yo estos lorocos los compré frisados y a veces tienen como que exceso de agua pero lo que hice fue lavarlos y los dejé en una toalla para que absorbiera el agua y una toalla de papel para la hora de ponerlos en la masa no tuvieran demasiada agua vamos revolver muy bien también y también vamos a estar agregando los frijoles esta cantidad de frijoles será perfecta para la cantidad de masa que yo aguadé como ustedes pueden ver estos frijoles son frijoles nuevos son rojos y cuando los frijoles están nuevos pues se cocen más rápido los cucos después de haberlos revuelto todo es así como nos queda la masa recuérdense que ya tiene todo el sabor necesario tiene los lorocos y también tiene los frijoles eso fue todo lo que yo lo estuve agregando pero en guatemala también se le agrega chipilín y también se le agrega ejote pero yo nada más lo hice así porque el chipilín es algo que acá donde vivo no se da entonces lo hice así nada más pero de igual manera quedan muy deliciosos así es que con que tengamos frijoles y lorocos nos van a quedar muy ricos yo lo que hice fue revolver muy muy bien para que todo se integrara muy bien y ahorita el segundo la otra parte que es muy importante de estas son las tusas yo lo que hice fue sacarlas de la bolsa y ponerlas en el zinc y le vamos a estar poniendo agua caliente yo lo que hice fue separarlas unas de las otras y también darles como una lavadita porque a veces traen pelos de ustedes recuerden estas son de elote y a veces traen pelos y cuando les ponemos agua caliente las tusas se nos ponen aguadas entonces cuando están aguadas es el punto perfecto porque nos deja que nosotros las podamos doblar y todo eso sin romperse así que ese es un paso muy importante para empezar a hacer un ticuco destendemos la tusa y vamos a poner la cantidad que nosotros queramos y lo vamos doblando como ustedes pueden ver vamos a acomodarlo bien para que no se nos salga y después lo único que hacemos es amarrarle las dos puntitas pero le vamos a dar como una media vueltecita para que nos quede bien apretadito y cuando esté hirviendo el agua no se nos vaya a soltar porque sé que quedan la lavados esta es una forma que les llamamos porque el agua entra adentro y entonces le saca todo el sabor y no quedan buenos vamos a repetir el mismo paso con todos miren estas dosas me salieron grandes y es lo que vamos a estar haciendo también ponemos la masa le damos lo vamos a envolver de una forma que no se nos salga nada hacemos lo mismo le damos como una vueltecita para que quede como torcidito y quede más apretado de las mismas tusas grandes vamos a cortar unos pedazos pequeños y eso nos va a servir para amarrarlo miren en este cuando la tusa está muy larga yo lo que hago es doblarle un poquito y siempre lo amarramos pero el ticuco queda como más bonito y así vamos a hacer todos los ticucos hasta que terminemos toda la masa y miren nos quedan bien bonitos cuando yo estoy haciendo los ticucos lo que hago es poner a hervir la agua y cuando ya termino el agua ya hervió como pueden ver ustedes entonces vamos a ponerlos a cocer pero ya no nos toca esperar a que el agua herva porque la ponemos desde un principio y cuando ya termino de ponerlos lo que hago es ponerle una bolsa para que guarde el vapor los tapamos y ahí se quedan hasta que se cocina y así es como nos queda nosotros nos comemos con una salsita de tomate o también con crema como ustedes pueden ver acá y así es como nos queda